Perfecto, pues vamos a empezar. Muchas gracias por uniros. Voy a compartir mi pantalla y vamos a revisar cómo Pentera os puede ayudar a validar vuestra seguridad en cloud. Lo primero, presentarme. Evidentemente, para los que no me conozcáis, soy Rodrigo Irala, llevo unos cuatro años más o menos en Pentera y soy ingeniero de ciberseguridad aquí, para España y Portugal. El foco del webinar de hoy es poniendo a prueba la seguridad en la nube. Vamos a hablar de los principales retos que nos podemos encontrar o los principales retos que supone tener activos en la nube y cómo desde Pentera os vamos a dar una visión que os permita validar esa seguridad en la nube. Lo primero, unos datos. Vemos que la superficie de ataque en cloud está aumentando. De hecho, cuando hablo con muchos de vosotros, hay casos en los que me indicáis que estáis migrando a la nube, que cada vez más vuestra superficie y vuestros activos estáis apostando por la nube, incluso el caso contrario, que muchos de vosotros estáis volviendo de la nube, estáis reduciendo vuestros activos en la nube. Es un hecho que la nube está aquí para quedarse y los atacantes lo saben. El 82% de la brecha se calcula e implican datos que están almacenados en la nube. De hecho, el coste de una brecha en la nube es 15 veces superior, un 15% superior que en un entorno IT, ya sea por la propia parte de remediación o incluso por el impacto que tengan esos datos que se han almacenado en el cloud. Datos aparte y datos negativos, entre comillas, aparte, la nube tiene muchas ventajas, como puede ser la escalabilidad, como puede ser la flexibilidad de subir nuevos activos, de crearlos, de eliminarlos. Y seguramente los que os hayáis unido a este webinar tengáis un entorno cloud o estéis pensando en tener un entorno cloud y tengáis productos para proteger ese tipo de entorno, o al menos para revisar la configuración de esos entornos. Estamos hablando de productos tipo test SPM o análisis de vulnerabilidades o algún tipo de servicio que os cubra esos activos. Pero realmente, con esa política de seguridad que tenéis actualmente, ¿podéis asegurar si estáis protegidos ante ataques específicos de la nube? ¿No? Realmente en vuestro día a día, cuando trabajéis con la nube, podéis asegurar que estáis más seguros que hace un mes o que hace un día. ¿No? Todo lo que estamos haciendo realmente está impactando de forma positiva en reducir esa superficie de ataque. ¿Vale? Con Pentera vamos a ayudar a responder a estas preguntas y a poner un poco de luz en la nube. ¿No? No es lo mismo comprometer un entorno IT que comprometer un entorno cloud. ¿Vale? De hecho, vamos a explorar los principales riesgos que nos encontramos en la nube. ¿Vale? Además de sus ventajas, como hemos dicho, de la escalabilidad, la facilidad de crear una máquina o un servicio en la nube. Eso nos ofrece, pues, esa ventaja, pero también supone un riesgo, ¿no? Ya que estamos creando muchos activos, muchos servicios, muchos workloads, pero perdemos la visibilidad y el control de los mismos. ¿No? Incluso cuando hablamos con vosotros nos encontramos que tenéis muchas cuentas y dentro de cada cuenta, pues, tenéis muchos recursos desplegados. ¿No? Eso supone una dificultad para encontrar esas rutas de ataque, ¿no? Si no tenemos incluso el control de la gestión de esos activos, pues, difícilmente vamos a poder protegerlos. Además, eso supone que aumenta la complejidad. ¿No? Ahora tenemos una superficie de ataque en cloud, una superficie en prem, tenemos entornos IT, tenemos entornos OT, IoT, etcétera, etcétera. Y eso aumenta tanto la complejidad de la protección como la complejidad de la propia gestión. Esto para los atacantes, pues, es un lujo, ¿no? Donde hay complejidad, hay oportunidad. ¿Vale? Los atacantes lo saben, ya que se aumentan las probabilidades de que nosotros, como clientes, cometamos un error. ¿No? Cometamos una falla, un error de configuración, nos dejemos un dispositivo sin parchear y los atacantes se encuentren en esa ruta de ataque. Si unimos estos dos puntos, pues, se produce que la remediación que estamos realizando, pues, no es efectiva. ¿No? No está, no podemos comprobar si lo que remediamos, pues, está impactando en mejorar nuestra postura de seguridad. Pues, seguramente, pues, algunos de vosotros remediáis en base al CVSS de una vulnerabilidad o remediáis en base a las buenas prácticas, ¿no? Teniendo en cuenta unos security flags dentro de la nube. Pero, ¿cómo podemos saber si resolviendo esos security flags, pues, estamos remediando algo que realmente impacta en mi superficie de ataque en cloud? ¿Vale? Pentera nos puede ayudar, como decimos, a poner luz en esos ámbitos lanzando ataques reales en cloud. ¿Vale? Para los que nos conozcáis, es el mismo formato que en la parte interna. Lanzamos ataques seguros, en este caso específicos, pues, de Azure o de Amazon, para validar toda vuestra superficie de ataque en cloud. ¿Vale? Tanto desde dentro del propio cloud, como a la parte externa de esos activos en cloud. ¿Vale? Seguramente tengáis activos que no sean accesibles desde fuera y que haya que atacarlos desde la parte cloud. Y activos que sí tengan esa conexión a internet, ¿no? Y sean accesibles desde internet, desde la parte externa. Además, a diferencia de otros productos, Pentera es capaz de encontrar la superficie de ataque cloud y unirla a la superficie de ataque on-prem. Al final, un atacante que encuentra una ruta en cloud y un camino para saltar a la parte on-prem, pues, evidentemente, no se va a quedar localizada en cloud, sino que va a progresar el ataque a la parte interna, a la parte IT. ¿Vale? Pentera también es capaz de encontrar esas rutas de ataque que unen ambos mundos. ¿Vale? Y tanto de cloud a la parte interna como de la parte interna a la parte cloud, siempre que haya una conexión, evidentemente. Esto nos permite remediar de una forma efectiva, ya que vamos a encontrar los caminos reales que seguiría un atacante. Y teniendo en cuenta todo vuestro contexto de seguridad, ¿no? Pues, si tenéis un WAF, si tenéis herramientas para proteger de esos ataques, pues, no tendremos éxito. ¿Vale? Eso nos permite también reducir los falsos positivos, ya que todo lo que se ejecuta y tiene éxito, vais a tener la prueba y la validación de que realmente se ha ejecutado y hemos podido extraer, por ejemplo, credenciales, pues, de un servicio lambda, ¿no? De una función lambda, por ejemplo. ¿Cómo hacemos esta validación? ¿Vale? Como vemos aquí a la derecha, Pentera es capaz de lanzar Pentesting real a los entornos cloud. ¿Vale? Aquí no estamos hablando solo de Configuration Review, sino que estamos dando un paso más allá. Lanzando ejercicios de Pentesting. Ese Pentesting cubre todas las fases de un ataque, ¿vale? Todo el ciclo de vida de ese ataque, incluyendo, pues, la fase inicial de reconocimiento para descubrir el Shadow Cloud. Un análisis de vulnerabilidades que, como veis, es solo una parte, pues, del propio ataque. Y por destacar algunas de las acciones que realizamos, como escalada de privilegios, movimientos laterales, exfiltración, post-explotación, ¿vale? No solo nos vamos a quedar en el check de que hemos aprobado una vulnerabilidad, de que la hemos explotado, sino que la vamos a utilizar para comprometer otros activos, ¿no? Quizá obteniendo la información, pues, de una máquina no protegida y que no es importante, nos permite saltar un activo crítico que sí está protegido y que sí es una joya de la corona. Por último, también recalcar la fase de limpieza, ¿vale? Aquí, cada vez que hacemos un ejercicio, si conseguimos inyectar malware, si conseguimos crear un usuario, la fase final va a ser eliminar todos esos residuos, ¿vale? En esa fase de limpieza, para no dejar ningún elemento que pueda comprometer vuestros activos o ningún elemento que no estuviera antes del propio Pentesting que hemos lanzado. Esto es muy importante, ya que si no lo hacemos, pues, podría suponer que las máquinas se queden sin espacio o que dejemos algún elemento que no sea seguro, que no esté siendo utilizado por esas máquinas. ¿Vale? Pentera Cloud tiene muchos casos de uso, ¿vale? Tantos como tengáis de imaginación, pero los principales y los que vienen predefinidos en el producto son los siguientes. ¿Vale? Podemos lanzar un Cloud Pentesting, un Cloud Black Box Pentesting, perdón, que esto nos va a permitir comprobar que sería capaz de hacer un atacante sin credenciales previas. Es decir, no conoce nada de nuestro entorno en Cloud y vamos a ver hasta dónde llegaría, ¿vale? Qué activos va a poder enumerar, qué usuarios va a poder capturar, hasta dónde va a poder ejecutar los vectores de ataque. El siguiente escenario, ¿vale? Que es el más común cuando hablamos de cables, es el que el atacante viene con credenciales en las mochilas, ¿no? Ese atacante ha adquirido las credenciales en la Dark Web, en la Deep Web, en cualquier entorno y con esas credenciales las introduce para realizar ese ataque en Cloud. ¿Vale? Con Pentera le podemos dar tantos usuarios como queramos, para lo primero comprobar los privilegios, comprobar la visibilidad de ese usuario e intentar lanzar ataques con dicho usuario, ¿no? Esto nos da una visión, pues también de qué ocurriría si un usuario, pues, clica en un enlace de phishing, por ejemplo. ¿No qué impacto podría tener que un atacante adquiera esas credenciales? El siguiente escenario, el Cloud Configuration Review, ¿vale? Pues, un tipo CSPM, pero con el añadido de que vamos a validar, pues, esas best practices. ¿Vale? Esto nos permite reducir esos falsos positivos, ya que no solo vamos a comprobar, pues, si la best practice que no podemos cumplir, hay veces que por vuestro negocio, por el servicio que estáis dando, pues, hay una configuración recomendada que no podemos aplicar, ¿vale? Lo que podemos responder con Pentera es si esa configuración que no podemos aplicar realmente supone un riesgo en no aplicarla. O, en el caso contrario, si nuestro día a día, si la aplicación de buenas prácticas, de todo lo que estamos configurando en el Cloud, pues, supone una mejora de nuestra postura de seguridad. No vamos a ir viendo esa evolución según vayamos haciendo validación a lo largo del tiempo y vamos a ir viendo cómo evoluciona y cómo remediar o mejorar nuestra postura de seguridad. ¿Vale? Por último, dentro de los escenarios dirigidos, como comentábamos anteriormente, el atacante que ataca a Cloud no se va a quedar solo en Cloud. Si encuentra una ruta para moverse al entorno on-prem, va a saltar al entorno on-prem. ¿Vale? Con Pentera también podemos validar este caso de uso y lanzar ataques híbridos para validar ambas superficies de ataque, ¿vale? Después, al final de la presentación, mostraré un ejemplo real de un ataque que utiliza todos esos componentes, ¿vale? En la parte del entorno híbrido. Dentro de todo lo que puede validar Pentera Cloud, los elementos principales son los que vemos aquí, ¿vale? Los workloads, las identidades y los data. ¿Vale? Dentro de cada ámbito, pues, hay diferentes riesgos que Pentera puede validar, como pueden ser los errores de configuración, los CVEs o las vulnerabilidades, los recursos que no están gestionados, e incluso el exceso de permisos que damos a los usuarios, la falta de autenticación. Muchas veces nos comentáis que tenéis doble factor de autenticación, pero por alguna razón puede haber un usuario que no se le esté aplicando la política correctamente y que no tenga el MFA activado, por alguna razón. ¿Vale? Dentro de la parte de los datos, pues, podemos comprobar qué recursos son accesibles a Internet. ¿Vale? Esto muchas veces es normal porque vosotros mismos estáis exponiendo esos datos, ¿no? Para que accedan los usuarios, pero lo que podemos comprobar con Pentera es si, además de acceder a esos datos, podemos acceder a la base de datos que hay detrás. ¿Vale? Eso realmente no debería de estar expuesto. Eso es un ejemplo de un caso de uso, o incluso encontrar credenciales en diferentes servicios, ¿no? Credenciales que están en claro en algunas máquinas o en algunos servicios y que pueden suponer un riesgo real. Vamos a ver, en esta ley no voy a entrar en todo, no os asustéis, simplemente os pongo unos ejemplos más detallados de esos casos de uso, como por ejemplo en la parte de errores de configuración, pues ese exceso de permisos, lo que hemos comentado del MFA, en la parte de los recursos que no están parcheados, ¿no? Pues vamos a mirar los contenedores, las aplicaciones web, el serverless, o incluso pues la parte de credenciales filtradas, ¿no? Como un atacante puede capturar esas credenciales, desde Pentera vamos a mostraros esas credenciales que están filtradas y cuáles de ellas pueden ser válidas en vuestro entorno, ¿vale? No solo vamos a mostrar la lista de todas las credenciales, sino que las vamos a introducir directamente en cada servicio que tenga un login para comprobar si una de ellas sigue siendo válida y puede ser utilizada por un atacante. ¿Cuál es el problema que nos encontramos mayormente o el riesgo que mayor encontramos, que comúnmente encontramos mayor en la parte cloud? Pues el exceso de permisos. No nos hemos llegado a encontrar usuarios que utilizan un usuario root, valga la redundancia, para sus tareas del día a día. Esto sería como utilizar pues un administrador de dominio, pues para nuestro día a día en la parte IT, ¿vale? Esto lo vamos a poder también comprobar con Pentera y remediarlo, lo más importante. Cubrimos los principales servicios dentro de los principales proveedores. A día de hoy cubrimos la parte de Amazon y la parte de Azure y podríamos hacer una prueba de concepto en el caso de que estéis interesados, ¿vale? Simplemente necesitamos un usuario de solo lectura para comunicarnos con la API que tengáis en ese caso, ¿vale? En ningún momento se va a utilizar ese usuario para un black box, por ejemplo. Sería hacer trámites. ¿Vale? Todo esto nos va a permitir remediar en base al riesgo real, ¿vale? En base a lo que encontremos, en base a lo que podamos conseguir, nos va a dar, como vemos aquí abajo, una remediación priorizada, ¿vale? Ahí vemos la tercera que es un 9.0, pero en mi caso, siguiendo el contexto o teniendo en cuenta el contexto de mi postura de ciberseguridad, es la tercera y no es la primera. Pero el 4.5, ¿vale? Ya que nos ha permitido conseguir más logros, un impacto mayor, es la primera que tengo que remediar. ¿Vale? Esto es lo que os va a permitir remediar de una forma más eficiente y utilizar los recursos de una manera mucho más activa, ¿no? Y mucho más eficiente. ¿Vale? Uniendo las tres partes del producto, esta última pieza que nos faltaba, la parte de Pentera Cloud, de hecho muchos de vosotros lleváis casi un año preguntándonos cuándo va a salir el producto, cuándo vais a tener la validación Cloud, ¿vale? Pues hoy es el día que os lo presentamos, ya sacamos la productación Tiempo y con esta parte, con esta pieza ya cubrimos las tres situaciones principales en las que podríamos recibir un ataque. ¿No? Con Pentera Surface vamos a validar la parte externa, es decir, asumiendo que el atacante está fuera, que está lanzando el ataque desde una IP externa. Cloud, asumiendo que el atacante está dentro del cloud o fuera del cloud, pero atacando a un recurso cloud. Y la parte de Pentera Core para validar la red interna, asumiendo que el atacante ya está dentro de nuestra red y ha conseguido comprometer una máquina, un usuario, etc. Si unimos todas estas piezas, todos los productos de Pentera en un ataque real, en un vector real, y de hecho es un ataque conocido y que se puede llevar a cabo, podemos ver aquí cómo sería. Empezamos con la parte externa, aquí a la izquierda, el número 1, en el que conseguimos credenciales externas con Likert Prevention. Obtenemos, por poner un ejemplo, 2.000 credenciales. El siguiente paso para un atacante sería introducir una a una cada credencial, usuario y contraseña en los diferentes activos en la nube. Pentera lo puede validar de forma automática y encontrar aquella que realmente nos permite ejecutar código en la nube, que sería el punto 3. Ya tenemos un usuario válido, ya tenemos acceso a la nube, ya podemos ejecutar código y ahí encontramos un acceso, un express root, por ejemplo, hacia nuestra parte interna, ya que en este ejemplo el cliente tiene un entorno híbrido. En este caso saltamos a la parte interna, le decimos al directorio activo que somos otro directorio activo, lo que se conoce como el DCSyncAttack, y volcamos todos los usuarios y hashes. En ese momento el atacante ya tiene privilegios y ha volcado la base de datos de usuarios y hashes. El siguiente paso sería descifrar esos usuarios para encontrar un usuario más privilegiado o un usuario que nos permita progresar otro tipo de ataques. Aquí normalmente me preguntáis, ¿vale? Pero yo tengo un EDR en mi directorio activo, no tengo un EDR que está protegiendo ese controlador de nube. Por experiencia en las pruebas de concepto es un escenario que ejecutamos y de todos los EDRs comerciales que vemos a día de hoy, solo uno de ellos bloquea el punto 5, el ataque de replicación, por defecto. Solo un EDR bloquea por defecto este tipo de ataques. Por lo tanto podemos asumir que es un ataque bastante éxito. De hecho cuando el atacante ya tiene los usuarios y hashes, las contraseñas cifradas, es cuestión de tiempo que descifremos todas esas claves y encontremos la credencial privilegiada para repetir el proceso. Saltar a la nube, quizá con un usuario que tenga mayor visibilidad en la nube, que pueda comprometer otro tipo de activos, otro tipo de servicios y en definitiva obtener ese logro final o el objetivo final que tenga dicho atacante. Esta es la parte teórica. Vamos a pasar ahora en un minuto a la demo. De hecho esto que vemos aquí vamos a verlo en formato pentera, como veríamos este ataque en pentera. Aunque no es el mismo ejemplo exactamente, pero vais a ver cómo partiendo de un 8.3 y un 2.0, que serían las puertas de entrada, un atacante va a ir ejecutando los diferentes pasos. El 8.3, el 2.0, nos vamos a mover lateralmente a la parte interna, que sería la parte de abajo, ejecutando código, obteniendo más credenciales en memoria y comprobando que el usuario que hemos obtenido es un administrador de dominio, que sería el logro más crítico que podríamos obtener en esta parte interna, en la parte de IT. Una vez visto esto, vamos a pasar directamente a la demo. Recordad que podéis hacer preguntas en el question and answer y según acabemos la demo, que no dura mucho tiempo, la revisaremos e intentaremos contestarlas todas. Vamos a saltar directamente a la demo. Aquí estamos viendo lo que veíamos al principio, todas las fases de ese pentesting en cloud, pero imaginaos que adquirimos pentera, cuál sería nuestro día 1, cuál serían las primeras acciones que tendría que ejecutar en pentera o que tendría que configurar en pentera para hacer un pentesting en cloud. Vale, vamos a ver que es muy sencillo. Vale, de hecho lo primero que tenemos que hacer es conectarnos o conectar nuestras cuentas, ya sea de Amazon o de Azure. Vale, aquí es donde necesitamos pues ese usuario que comentábamos de solo lectura para comunicarnos con la API. Y ya tenemos el escenario de cloud. Vale, aquí le damos un nombre y una descripción. Incluimos los elementos que queremos validar, los workload, la parte de storage, seguridad, base de datos. Lo ideal, siempre os recomendamos que incluyais todos los elementos, a no ser que tengáis un caso de uso y os queráis centrar específicamente pues en un elemento. Vale, esto es opcional. Si lanzamos un black box no hace falta añadirle credenciales, pero si queremos lanzar un grey bot directamente desde esta plantilla podemos añadirle ese usuario que queramos. Vale, por último, configuramos la continuidad. Vale, con pentera en nuestro objetivo no es sacar una foto, sino ir obteniendo un vídeo a lo largo del tiempo de cómo va evolucionando esa postura de seguridad. Vale, podéis lanzar tantos ejercicios como queráis, pues lo ideal sería lanzar uno a la semana, uno al mes, para ir validando toda vuestra superficie de ataque. Vale, con esto ya podemos lanzar un pentesting en cloud y veamos lo que podremos obtener. Vale, lo primero que aparecerá en la parte de abajo son todas las máquinas, vale, en las que diferenciaremos pues cuál es un workload, cuál es storage, cuál es una base de datos, vale, irán enumerándose. Y según veamos pues qué tipo de servicio y qué tipo de sistema es, realizaremos pues un escaneo de vulnerabilidades, vale, el escaneo de vulnerabilidades incluye también errores de configuración. Vale, lo que vemos más abajo que aparece como logros, aunque se ve un poco pequeño, quiere decir cómo el atacante ha aprovechado esas vulnerabilidades o esos errores de configuración para aprovechar los ataques. Vale, todo ello se ve de forma gráfica, se puede ver todo el ciclo de ese ataque, de ese vector de ataque, vale, si nos fijamos a la izquierda, vamos a poner dos ejemplos de ellos. Vale, en este caso recordad que estamos atacando un entorno de Amazon, vale, y vemos como el principal punto de entrada no es una vulnerabilidad, vale, de hecho todos los elementos que se ven aquí, que en ninguno de ellos es una vulnerabilidad, vale, podemos ver representados los errores de configuración con un pequeño escudo y como el atacante los va utilizando con un pequeño trofé. Vale, vamos a analizar un poco por encima qué significa este vector de ataque. Vale, vemos que sin ninguna información hemos conseguido acceder a un bucket de S3, es algo normal, porque quizá lo hemos configurado así para que sea accesible, pero dentro de ese bucket encontramos un script con lo que parece una contraseña, además una contraseña en claro. Vale, pues no asumimos que sea una contraseña, vamos a probarlo, lo validamos, vale, esa contraseña se valida y nos permite movernos lateralmente a una función lambda. Vale, dentro de esa función lambda accesible encontramos los datos de conexión o los parámetros de conexión a una base de datos. Vale, y en esa base de datos pues sostenemos información de usuarios, en este caso pues sostenemos la tabla dentro de la base de datos que hace referencia a los usuarios concretamente. Vale, si nos fijamos en el vector de ataque, realmente el 6.0 viene antes en el ataque que el 9.0, eso es lo que a Pentera le permite priorizar y si vemos qué ocurriría cuando resolvemos el 6.0, vemos que el 9.0 se inutiliza, no podríamos llegar a ejecutarlo, no podríamos llegar a aprovecharnos de ese error de configuración. Vale, otro ejemplo, en este caso para Azure, vale, un entorno híbrido en el que conseguimos, como vemos ahí, obtener credenciales en una web, vale, se obtienen de ahí, ejecutamos comandos vía API de Azure, obtenemos más información, obtenemos más información, obtenemos una ruta para movernos a la parte on-prem y ahí validamos un usuario que es administrador de dominio. Aquí estamos viendo una ruta que implica ambas superficies de ataque y cómo podemos resolver esa ruta, cortar la ruta antes de que sea utilizada por un atacante. Vale, esa es la idea al final, ¿no? Validar y cortar las principales rutas de ataque. Vale, todo ello, una vez que acabemos el ejercicio, se generan diferentes PDFs de forma automática que nos van a permitir ver el estado de salud de nuestra red, incluso con un gráfico en el que vamos a ver la progresión de nuestra postura de seguridad, vamos a ver cómo mejora cuando vayáis realizando remediación, cuando vayáis haciendo áreas de mantenimiento, o cómo y por qué disminuye en un punto determinado, ¿no? Quizás haya salido una nueva vulnerabilidad, quizás hayáis cambiado una configuración que permita aprender a progresar. Vale, también y muy importante, la parte de los vectores de ataque, ¿vale? Vais a poder incluirlos de forma gráfica en el informe para que podáis explicarlos, ¿vale? Tanto a la parte no técnica, a la parte directiva o a la parte de sistemas que le toque remediar, ¿no? A la gente o al equipo que esté encargado de esa remediación. Vale, todas las técnicas y todos los ataques los mapeamos con el framework de Mitre para que veáis una visión de alto nivel, pues en qué sectores tendríamos que mejorar. Y, evidentemente, la remediación priorizada, que es uno de nuestros valores que más gustan, ¿no? Y que más uso se le da a Penter. Al igual que en el ejemplo anterior, aquí estamos priorizando vulnerabilidades o errores medios, pero que suponen un riesgo más importante en nuestra red o en nuestra cloud, teniendo en cuenta todo vuestro contexto de ciberseguridad. Vale, hasta aquí acaba la demo. Vamos a aprovechar estos últimos cinco minutos para ver si tenéis alguna pregunta y habéis escrito en el chat, ¿vale? O en la parte de preguntas y respuestas. Vale, aquí nos preguntan, ¿vale? Alejandro nos pregunta de cada uno de los hitos o defectos detectados, se ve una evidencia o prueba de concepto, ¿vale? En todo momento, cuando Pentera ejecuta una acción, ¿vale? En algunos casos vais a poder ver el comando exacto que ha ejecutado Pentera. En otros casos no se muestra el comando completo, pero vais a ver el elemento de validación. Es decir, cuando se ha ejecutado esa acción, vais a ver, pues, el resultado de esa acción. Que puede ser obtener las gerenciales o obtener cualquier elemento que nos haya dado como resultado. Vale, aquí nos comenta Andrés si hay posibilidad de realizar una POC, ¿vale? Y el tiempo disponible. Normalmente nuestras pruebas de concepto, pues, las hacemos en una mañana, como mucho en una jornada, ya que al no necesitar desplegar agentes, vamos a poder ejecutarlo, pues, de una manera muy sencilla. Vale, aquí pregunta Francisco, ¿cómo se licencia? Esta parte cloud se licencia en base al número de workload, ¿vale? Entendiendo, pues, máquinas virtuales, base de datos, etcétera, etcétera, que tengáis funciones lambda, etcétera, etcétera. Vale, aquí pregunta Miguel Alejandro si el escaneo de vulnerabilidades es una licencia especial o forma parte de esa seguridad en la nube. Vale, la parte de ese análisis de vulnerabilidades está integrado en los propios escenarios y los propios escaneos que lanzamos. Vale, los utiliza la herramienta, pues, para encontrar nuevas rutas de ataque, ¿vale? Para comprometer esos activos. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más. Vale, Faustino, he visto que has lanzado una pregunta, te contestaré online, ¿vale? Para estar seguro y revisar realmente cómo lo hacemos, esa parte. Vale, veo que aquí preguntáis en el chat si se puede lanzar directamente el Pentest en un entorno on-prem. Vale, el objetivo del webinar de hoy era la parte cloud, pero como hemos visto en una de las slides, hay un producto que se llama PenteraCore para un entorno on-prem, ¿vale? Para validar vuestra red, vuestro entorno on-prem, ¿vale? Vuestro entorno físico. Vale, veo que no hay ninguna pregunta más en el chat y en la parte de preguntas y respuestas. Así que muchas gracias a todos por uniros. Si se os ocurre otra pregunta a lo largo de este tiempo, pues, podéis contactarme directamente y estaré encantado de responderos y resolver todas las dudas que os surjan. Muchas gracias y que tengáis buena tarde. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.